de mi intervención, muy agradecida de tantas expresiones hacia mi persona, realmente es mi obligación y mi compromiso como funcionaria. Buenos días a tanta gente bella aquí que veo, buenos días a todos, damas, caballeros. Realmente quiero darle un saludo especial al delegado nuestro ante el presidente, el profesor Rafael Santos Badía, para quien pide un fuerte aplauso. Saludamos al senador de la provincia, hoy aquí, doctor Bautas Rojas, hoy aquí representado por una dama como es la señora Yamilca Tejada. Gracias. Al diputado Feliciciano, aquí presente, a los alcaldes de Salcedo Mercedes Ortiz, Llojes de Villatapia, Emanuel de Tenares y los representantes de los distritos municipales de Jamao Celso Núñez y de Blanco, Alexis Sinoa. Gracias por estar aquí presente en este día. A ustedes, representantes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, autoridades militares aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa. Hace un año que estuvimos aquí frente a ustedes, cumpliendo con la ley de función pública, rindiendo cuentas de las acciones que se ejecutan en la gobernación. Hoy estamos en nuestro segundo año de gestión. En mi condición de representante del presidente Luis Abinader, como gobernadora, tenemos que dar cuentas al pueblo. Tenemos que todos los funcionarios que manejamos fondos del Estado, tenemos que decir cómo lo hacemos, dónde lo ponemos y qué hacemos con él. Ese es mi trabajo en el día de hoy. Hoy realmente hacemos un acto de sinceridad y de transparencia, diciendo, vuelvo y les reitero, qué hemos logrado en este año. Y al mismo tiempo explicando por qué algunas cosas, algunas obras, aún no se han realizado. En este año, realmente, con grandes esfuerzos, logramos la reapertura y la la reapertura de la zona franca de Salcedo. Inicio con esta parte porque creo que es uno de los logros más grandes que en nuestra gestión. Pero ese esfuerzo no es solo de la gobernadora. Ese esfuerzo ha sido acompañado de muchas autoridades, tanto gubernamentales como en el caso de Rafael Santos Padilla, Luis Valdés, Rafael Santos Pérez, Élido Pérez, Domingo Adames, Feliciciano, Mayrenis Corniel, Freddy Fernández, y sobre todo, la coordinadora popular también jugó un papel estelar en esta reapertura. Saludamos y agradecemos su acompañamiento al profesor Radamés Blanco, a Nelson Rodríguez, a Juan de Jesús Ovalles y al fiel amigo Cheo Tabar, entre otros, porque si me pongo a mencionar, la lista es larga. Realmente nosotros hemos, con la apertura de la zona franca, dado cumplimiento y ejecución a la política de empleo, de recuperación y de fortalecimiento de las zonas francas, del sector zona franca que el presidente a nivel nacional ha implementado en el país. Sobre todo, agradecer al director de Proindustria, Ulises Rodríguez, que también jugó un papel muy importante en esa reapertura y en el día de hoy tenemos la empresa textilera con un lanzamiento, con un inicio de 70 empleos directos con proyección a 300 empleos. Pero no nos quedamos ahí realmente. Eso despertó la chispa en los empresarios nuestros de nuestro territorio, que pronto será anunciada la reapertura de una zona franca privada con empresarios nuestros y con proyección hacia mil empleos en la provincia. Estamos construyendo el cambio realmente. Y paso ahora a las políticas sociales de nuestro presidente. En la provincia Hermanas Mirabal hemos impactado con el programa Súperate a más de 20.617 beneficiarios. Con alimentos, bono luz, bono gas y con una inversión que representa en dinero más de 43 millones 241 mil 336 pesos. Cuando en el 2020 teníamos 14 mil 426 mil 838. A este año hemos duplicado los beneficiarios y el beneficio de esta. En la parte social yo hago hincapié porque es la parte que más me emociona en la gobernación porque llegamos a los más necesitados de la provincia, a la parte más vulnerable. Impactamos con el plan social en la entrega de más de 3 mil 125 raciones mensuales, así como también entrega de electrodomésticos, camas, neveras completas, porque hay personas que la pobreza realmente es grande y fuerte en nuestra provincia. A veces no los vemos. A veces usted llega con una cama y eso es eso es la la obra más grande que usted le puede entregar a una persona que no tiene. Y eso le digo que esa es la parte que más me gusta en esta función pública que llevo a cabo de la provincia hermana Mirabal. Nosotros como gobierno y el presidente se ha empeñado en que para poder mitigar esta economía mundial a consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia ha tratado de que los pobres reciban menos el impacto de estas consecuencias de la guerra y del COVID. Por eso en Hermanas Mirabal y Nespre hemos establecido dos puntos fijos para que los más pobres también reciban el beneficio de nuestro gobierno en ese orden. En el ámbito de las viviendas hemos en los municipios de Salcedo y Tenares reparados doscientas cuarenta y cinco casas en función de pisos, techos, pintura y también en diciembre impactamos algunas viviendas con el programa Pinta tu barrio. Desde PROPED hemos otorgado pensiones solidarias. Hemos tratado de que la los las ayudas de este CONAPE lleguen a los más vulnerables, así como también la atención en salud, el seguro SENASA, entre otros. A través del gabinete social que dirige el compañero Tony Peñaguada, también hemos gestionado para algunas, para un joven aquí que nos solicitó un implante de una mandíbula y pudimos a través de ese plan conseguir que hoy ese joven en el día de ayer fuera operado con una inversión en ese implante que le costaba más de quinientos mil pesos y pudimos colaborar casi con doscientos mil pesos para ese joven. Eso es lo que hacemos en esta gobernación, dar servicio, ayudar a los necesitados y también llevar mejor calidad de vida a las comunidades. como gobernadora y representante del poder ejecutivo nuestras funciones públicas de administrar fondos nos imponen de acuerdo a la ley informar y eso es lo que vamos a hacer parte de nuestro discurso informar lo que no entra por dos cuentas que tenemos que es de presidencia y del ministerio de interior y policía. Recibimos a la fecha ocho millones trescientos veintitrés mil cincuenta pesos con treinta y seis centavos. Esos ingresos se los recibimos de presidencia y del ministerio de interior y policía y los vamos a desglosar hacia dónde lo dirigimos y qué hacemos con esos fondos que recibimos. En gastos de nóminas invertimos un millón ciento sesenta y tres mil pesos. En gastos de publicidad doscientos setenta y seis mil pesos. En gastos de ayudas sociales y donaciones cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos con cuatro con veinticuatro centavos. Gastos de combustibles quinientos veintidós mil pesos. Mantenimientos de vehículos ciento mil pesos. Gastos de alquiler de local treinta mil pesos. Gastos de comida, supermercados y donaciones que hacemos en casos de de velas que nos solicitan trescientos dos mil cuatrocientos doce con cuarenta y cinco centavos. También hemos invertido en confección de uniformes cinco mil y pico de pesos. Gastos de compras de artículos cincuenta y tres mil quinientos ochenta y des en ochenta y dos pesos en decoraciones. Gastos de dieta cincuenta y siete mil pesos. Gastos de diseños gráficos treinta y cinco mil pesos. Ayudas a estudiantiles nueve mil pesos. Gastos de desinfección mil ochocientos sesenta y cinco. Gastos de agua siete mil pesos. Regalos y donaciones cuatro catorce mil ochocientos pesos. Gastos de teléfono cuatro mil trescientos doce pesos. Gastos de tratamientos médicos y ayudas médicas. Dieciocho mil. Gastos de caja chica. Diecisiete mil pesos. Eso asciende a cuatro millones doscientos setenta mil setecientos cincuenta y nueve con trece pesos de la cuenta de presidencia. De la cuenta de interior y policía hemos gastado cuatro millones noventa y cinco mil ciento cuarenta punto cuarenta y seis. Que engloba también publicidad y propaganda. Nóminas seiscientos siete mil. Publicidad y propaganda. Doscientos diecisiete mil. Donaciones doscientos noventa y un mil. Eventos generales setecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho combustible. Ochocientos treinta y un mil setecientos catorce. Ayudas solicitadas a otras instituciones. Setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos. Mantenimientos de vehículos. Echenta y cuatro mil novecientos cincuenta. Alquiler de local. Sesenta mil. Maquinarias de oficinas. Ciento veintitrés mil seiscientos treinta y tres. Artículos ferreteros de ayudas que solicitan para arreglos de casa. Cemento. Varilla. Blot. Ciento sesenta y seis mil seiscientos tos. Servicios y reparación de la gobernación. Sesenta y nueve mil ciento setenta y cuatro. En medicamentos. Ochenta mil quinientos treinta y cinco. Gastos de diseños gráficos. Ciento treinta y un mil ciento cincuenta y seis. Gastos de transporte. Ciento sesenta mil quinientos quinientos pesos. Gastos de lavado de vehículos. Treinta mil ochocientos. Energía eléctrica. Dieciséis mil cuatrocientos diecinueve punto cuarenta y tres. Compra de gastos mil pesos. Para un total de cuatro millones noventa y cinco mil ciento cuarenta cuarenta y seis. Hemos recibido donaciones del Infotet para el combate del COVID en operativos. En una primera partida recibimos treinta y cinco mil pesos y en otra partida cincuenta mil pesos. De esta manera hemos manejado hasta el día de hoy de frente y transparente detallando peso a peso todo lo que recibió esta gobernación. Señores. En nuestra función como gobernadora hemos fomentado un ambiente de unidad, de coerción de todos los sectores de la provincia en torno a la búsqueda de oportunidades para el bienestar de todos los miravalenses. Junto a las autoridades legislativas, senador, diputados, alcaldes, funcionarios gubernamentales y la sociedad civil organizada. Estamos trabajando incansablemente por el desarrollo por el desarrollo de la provincia, hermanas Miraval. Tengo que ser honesta que tal como señaló Erasmo en su intervención, nosotros logramos la cohesión de todas las autoridades, no importaron colores, senador, diputados, alcaldes y gobernación para que en esta provincia priorizáramos desde el Consejo Provincial de Desarrollo las obras que realmente demandó la provincia a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y eso es, creo que es uno de los éxitos que hemos logrado en esta provincia. Que las diferencias las hemos puesto a un lado, que todos tenemos intereses partidarios, pero en este momento, y gracias a Dios, pudimos conectar y cohesionar todas las autoridades. Yo creo que eso es un gran logro para esta provincia. Y la construcción del cambio en la provincia, hermanas Miraval. Provincia y tierra de heroínas, de ríos, de azul cuturquesa, de lo más con un clima único en el país, de gente buena y emprendedora. Seguiré con el compromiso de todos, gobierno, autoridades y sociedad civil, construyendo el cambio, tratando de que haya un ambiente de paz, de convivencia ciudadana y apoyando a nuestros jóvenes emprendedores para hacer que esta provincia sea una provincia agroindustrial y turística, como lo hemos soñado hace mucho tiempo. Desde que asumí esta posición, he gestionado junto a los comunitarios las obras que han demandado a través de las juntas de vecinos. Ahí tenemos las mega obras de estas comunidades, entre ellas el Puente de Jallavo, hoy construyéndose en esta comunidad que hace años había demandado este puente. También el puente, la bahía de la comunidad Las Caobas, la bahía, demandado por años. Comunidades que habían permanecido incomunicadas. Resolvimos en la carretera Rancho Arriba, que ya estaba casi a no poderse transitar los muros de gaviones de esa vía de Rancho Arriba. Ya está resuelto también el puente de Río Blanco, que ahí era un dolor de cabeza para el alcalde del Distrito Municipal de Blanco cuando ese río se entraba hacia el pueblecito. Y hoy también corregimos esos puntos críticos en el río. También tenemos, corrigiendo y hemos corregido al Gullal, un punto crítico de la carretera Tenares-Gaspar Hernández. Y realmente es importante anunciar para el próximo año que el sistema de aguas residuales y flubiales del municipio de Tenares tenemos en un 80% alcalde en Manuel que sea iniciado en este año esa gran obra demandada y que consensuamos junto a ustedes. La reconstrucción de 18 kilómetros de caminos vecinales en la parte alta, Celso, los caminos Tefello Guzmán, el muerto, el podrido, el mamén, los aracenes, la culata, el catey. Esos, todos esos caminos con Dios mediante ya están contralicitados. El ingeniero está solamente esperando el avance. También impactaremos jamás con todos estos caminos. En Villa Tapia, la carretera Polanco-Ranchito, Las Cuevas, la urbanización Nuevo Conuco, el tramo San José-Los Limones, El Coco de Villa Tapia, Sabana Angosta, La Gina, Santa Ana, San José de Ceroví, la intervención de los puentes de Sanjón y Alto de Piedras. Las carreteras de 14 kilómetros de la carretera Palmarito-Lajavilla, Cruce de Ray, Bacuí, Palmar la Calle. Todas esas vías están en proyección para este año de iniciar en los próximos meses. Estamos gestionando la construcción de un corredor ecoturístico en Río Partido y la construcción de la carretera Montellano Partido, entre otras. Estas obras están dándole seguimiento, estamos dándole seguimiento a través del enlace el profesor Rafael Santos Badía, director de Infotet, a través del programa El Gobierno en las Provincias. Un gran anuncio que el propio director de Infotet en la última actividad del gobierno en las provincias anunció el Centro Regional de Infotet en la provincia para capacitar y formar técnicos que sean necesarios de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral nacional, regional y de la provincia, conectando esas capacitaciones con las empresas a instalarse en Zona Franca y el personal necesario para impulsar el desarrollo turístico de la provincia Hermanas Mirabal. Estamos realmente construyendo el cambio en esta provincia. En los próximos días será anunciada la instalación de una zona franca privada que impactará con más de mil empleos en la provincia. Y eso es la obra de la tranquilidad que nosotros presentamos a esta población, el deseo de inversionistas propios, empresarios nuestros que vienen a invertir en nuestra provincia. Tendremos así más de mil empleos para la provincia, Hermanas Mirabal. Estamos construyendo el cambio. Les anuncio que en el próximo mes de septiembre, tal como señaló alguien, vamos a arrancar a través del Ministerio de Turismo, Turismo en los Rincones, inicia en la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo, donde mostraremos al mundo, al país, las bellezas, los atractivos turísticos de esta provincia, los museos Hermanas Mirabal, los mejores chicharrones, nuestros restaurantes, el río Partido, los paisajes montañosos desde Loma Azul, nuestros artesanos y artistas. Gracias a la política turística que lleva a cabo nuestro presidente Luisa Binadera a través del Ministerio de Turismo dirigido por David Collado. Señores y señoras, como mujer política, me duele mi provincia y tengo un compromiso con ustedes. El ejercicio de mi función pública la he hecho con el corazón, pensando en el servicio, actuando con humildad y teniendo en cuenta que las necesidades de la gente no tienen ni color, ni partido, ni religión. Y ese es mi norte. Por eso pienso que la provincia Hermanas Mirabal pasará la historia. Esté yo aquí o esté en otro puesto que el destino me lleve nosotros como comprometidos con esta provincia. Desde la posición que sea y junto al presidente de la República, Luis Sabinader, lograremos el desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal. Sabemos que faltan cosas, pero la lograremos, porque tenemos un presidente que está gobernando con y para la gente, con transparencia y haciendo que los recursos del Estado le lleguen a los más necesitados. Sigo y seguiremos apostando a nuestro desarrollo. La construcción del cambio de esta provincia es el resultado del trabajo de todos los que estamos aquí. Cuento con ustedes, siempre amiga de todos. Gracias por acompañarme en este gran segundo año 2022. Muchas bendiciones, Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Con esas palabras comprobamos una vez más que estamos construyendo el cambio en nuestra provincia Hermanas Mirabal. Y de esta forma vamos a ver, a presentar un audiovisual donde nos van a presentar todas esas actividades de las que nuestra señora gobernadora Lisset Nicacio de Adames nos habló. Gracias. Señores, esto es en vivo. Esperemos un momentito. Mientras tanto, mientras el video pues está listo, pido que por favor pasen por aquí todos los colaboradores de esta gobernación. Por favor. Colaboradores y colaboradoras. Se van colocando. Yo realmente quise que estos jóvenes que conforman el equipo de la gobernación subieran junto conmigo, subieran junto conmigo, porque este trabajo, todo el trabajo que se hace aquí en esta gobernación, ellos son parte de ese éxito que ustedes reciben la atención diaria de ellos. Y como yo soy la más joven del grupo, por eso quise que subieran junto conmigo a presentar. El vocero que se ha elegido vocero de la gobernadora, domingo yo lo pongo aparte, yo lo pongo aparte de mí, porque ustedes quieren que yo lo ponga como colaborador y cuando yo llegue a la casa ya usted sabe que va a pasar. La foto oficial ahorita viene con domingo. Pero para que ustedes sepa que tenemos un equipo de gente joven, todos jóvenes en esta gobernación, no hay 15. De la juventud tenemos mucha esperanza y como realmente ustedes reciben el servicio de ellos, ustedes sepan que tienen unos jóvenes en la gobernación que lo que ustedes necesiten de ellos están siempre ahí para ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Reinaldo, 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 yo, el, el, Reinaldo es, yo no sé, yo no tengo palabra para decir lo que es Reinaldo para mí. Entonces, para ellos también, nosotros, gracias a Dios, tenemos un equipo que trabajamos en armonía y eso es lo mejor. Estos muchachos montan todo lo que hace falta y están preocupados hasta del último detalle, hasta de devolverme. Gobernadora, espérese que la falda, ya usted sabe, apriétese eso, gobernadora. Hasta el último detalle, tienen pendiente, Reinaldo. Y esa es mi forma, yo soy así y siento que ustedes estamos en confianza porque este es el gobierno nuestro. Nosotros somos sencillos. Gracias, Reinaldo. Pues bien, sin más parte preambular, el presente dice así. Su equipo de trabajo reconoce a Reinaldo Alberto Eduardo Capellán por su excelente gestión como asistente de nuestra excelentísima gobernadora. Por la calidad de su trabajo, no hay dudas de su disposición y apoyo para lograr todos los objetivos proporcionados. Dado en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, a los 27 días del mes de agosto del año 2022. Pero, señoras y señores, esto no acaba aquí. De igual forma, este equipo agradecido, ¿verdad?, quiere reconocer a la anfitriona, la que cada día con su empeño y su don de servicio hace de este lugar un lugar cada día más ameno. Ella es la señora licenciada Lisset Nicasio de Adames. Un fuerte aplauso. Bueno, su equipo de trabajo reconoce a Lisset Nicasio de Adames por su excelente gestión como gobernadora en la provincia de Hermanas Mirabal. Las personas que de verdad son poderosas, son muy humildes, no intentan impresionar, no intentan influir en los demás, simplemente son las demás personas que se sienten atraídas magnéticamente hacia ellas. Dado en Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, a los 27 días del mes de agosto del año 2022. Realmente este equipo me sorprendió a mí, Dios mío. No era de menos, pero yo lo que han expresado en eso, yo no me imagino. Yo sabía que hoy, cuando leí la palabra de Dios, sabía que iba a ser un día fantástico, pero no me esperaba que iba a ser tan fantástico. Gracias. 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 y y y y y y y y para que a la mañana y nada más rápido porque en el cárcel ayer honor a quien honor merece ¿verdad? está listo el video ok bueno pues ahora nos preparamos para ver el video el audiovisual esperamos un momento todos tomen sus asientos hermanos Mirabal provincia de héroes de ríos y montañas donde el sol y la lluvia se hacen cómplices para hacer parir la tierra con gente que sonríe acogedora y trabajadora